Bienvenidos. Hoy, 27 de febrero, iniciamos la coronilla en la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida rotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió para todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas como nos perdonamos que nos ofenden, no nos desca de la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros en un entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros en un entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia en nosotros el mundo entero. Ten piedad en nosotros el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en nosotros el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en nosotros el mundo entero. oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro y compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos esperemos nos alentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor, la misericordia misma, amén oh sangre y agua que brotaste el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para todos nosotros en ti confío Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Dulce madre no te alejes, tu vista en mí apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como da la madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén muchas gracias por acompañarnos, feliz tarde para todos mil bendiciones para cada uno de sus hogares, que así sea, amén